La Frontera Hoy, teaser oficial de la canción entre paréntesis con Shakira, ¿cómo se sienten? No hombre, la verdad estamos súper emocionados, nosotros escuchamos la canción y llegó la oportunidad de grabar con la señora Shakira. Shakira, la verdad hemos sido fan de Shakira desde que me acuerdo, ha sido la top siempre y la verdad es un honor que hayamos colaborado con ella en esta canción que está, lo van a esperar, escúchela, va a estar bien padre la neta. Y además se ha revelado en un medio de comunicación que la discográfica de Shakira ha registrado dos nuevos temas en el portal Genius, dos canciones supuestamente nuevas pero no están en el álbum y la primera se llamaría La Decisión, escrita y producida por Shakira y de género pop urbano, según los créditos. Y la otra tiene por título Lejos de Ti, producida por Tiny y Dallas. Por ahora no se reporta nada oficial, pero aseguran que habrá novedades el mismo día del estreno del nuevo álbum de Shakira. ¿Y tú, cómo te ha parecido la noticia? Háznoslo saber en los comentarios. Saludos.